Bueno, nos vamos a dar un gran gusto en desayunos informales porque nos acompaña en el móvil en el día de hoy Jorge Bucay... ...que se va a estar presentando en Montevideo mañana en el Teatro El Galpón. ¿Cómo te va Jorge? ¿Todo bien? Todo muy bien, contento, contentísimo. Siempre digo lo mismo, volver a Uruguay es para mí un placer enorme y volver al Galpón. Me trae tantos recuerdos, tantos amigos y tantas cosas que bueno, es de verdad una visita familiar para mí. Sí. Contanos algún detalle más de qué va esta nueva presentación, vivir más y mejor. Bueno, básicamente tiene que ver con la idea de que no estamos viviendo bien. Nos hemos olvidado de cómo se vive, de cómo se duerme, de cómo se come, de cómo se festeja, de cómo se habla, de cómo se hace el amor... ...de cómo se habla con el otro sinceramente. La verdad nos hemos olvidado de cómo se hacen bien las cosas. Y entonces estamos viviendo por debajo de nuestra posibilidad de disfrute. Lo cual ya es grave porque el mundo cada vez tiene menos posibilidades ofrecidas de disfrutar a fondo. Si encima nosotros nos olvidamos de cómo se hace para disfrutarlo, estamos mal. Y una de las razones que nos hace sufrir también es que tenemos todos una enfermedad que vos ahora no la sentís, porque tenés la edad que tenés, que se llama gerontofobia. 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 Y es la fobia a la ancianidad, al paso del tiempo, a la vejez. Y a partir de ahí odiamos las arrugas, los dolores, la enfermedad, la decadencia, el paso del tiempo. Y esto también nos impide vivir bien. Así que voy a hablar básicamente de eso. Voy a hablar de que la vejez no es una enfermedad, que no hay que tratarla así, que no hay que temerle así. Voy a hablar de qué se puede hacer con esta idea de la enfermedad de la vejez, cómo se puede conjurar. Voy a hablar de cómo en otras partes del mundo, del planeta, hay lugares donde la gente... No diría yo que envejece mejor, yo diría no envejece. De hecho hay cinco lugares en el mundo que se llaman las zonas azules, usted puede buscarlas en internet. Que son cinco lugares en el mundo donde la gente tiene como promedio un promedio de vida de 80 años. Viven más allá de los 100, muchos ellos, pero sobre todo viven felices, felices. Y entonces voy a hablar de eso. Me parece que la vida puede ser más larga de lo que la vivimos, que deberíamos vivir más años. Pero sobre todo me parece que viviendo los años que vivimos, y aunque lleguemos a vivir lo máximo que podemos vivir, igual la vida es muy corta para no disfrutarla. Mi invitación es a que disfrutemos de la vida, la verdad. Que nos la ganamos, nos la merecemos, nos la ganamos todos los días. Todos los que tenemos una familia, todos los que trabajamos todos los días. Menos los periodistas que hacen notas, que eso es como si no trabajaran. No, ¿cómo me decís eso? Ah, perdón, perdón. Todos trabajamos, todos nos ganamos el pan, todos hemos ayudado y sostenido a la familia. Y a veces tantas obligaciones que tenemos nos hacen olvidar de lo que queremos hacer, lo que verdaderamente queremos hacer. Así que de eso voy a hablar. Ahora yo te pregunto, ¿y cómo se hace entonces para vivir mejor? Me parece una muy buena pregunta, la verdad. Una de las cosas que se puede hacer es, vengan el jueves a la charla, porque de eso... Voy a ir, ¿eh? Pero, ¿sabés qué podemos hacer para ayudar a la gente? Empecemos por definir la vejez. La vejez es lo que te sucede cuando tus recuerdos pesan más que tus proyectos. La falta de proyectos envejece. Cuando uno se queda sin proyectos o anula sus proyectos y vive de los recuerdos, entonces se está viviendo mal. Mi invitación de la charla es justamente a rescatar nuestros proyectos, aunque sean chiquitos, ¿eh? Cada deseo, cada impulso, cada gana, cada cosa que uno quiere hacer y que implique un accionar determinado, eso es un proyecto. Y hay que abrazarse a los proyectos. Los proyectos son como el enemigo natural del envejecimiento. El proyecto te barre con esta sensación de vejez, con esta sensación de inactividad, con esta sensación que te acerca a la muerte, ¿no? Así que creo que hay que conectarse con eso, porque creo que la vida de verdad, de verdad, vale la pena ser vivida. Y cuando yo digo vale la pena ser vivida, me gustaría remarcar que uno no tiene conciencia de lo que dice cuando dice que algo vale la pena. Si pensamos en las palabras, ¿no? Yo soy enamorado de las palabras. Vale la pena quiere decir que vale la pena. Que vale penar por esto que queremos a veces. Que vale el pequeño dolor y sufrimiento que te ocasiona. La pequeña renuncia que tenés que hacer de A para tener B. Y esto es algo que tenemos que aprender. Nosotros queremos todo, lo queremos todo rápido, lo queremos todo gratis, lo queremos todo ya. No tenemos la paciencia, no hemos aprendido a procurarnos. Sabemos que no lo merecemos, pero actuamos como si no. Y entonces vivimos en una historia corriendo en pos de a veces cosas que son vanas. Y una parte de esas cosas que son vanas son la juventud. La sociedad en la que vivimos adora a la juventud. Adora. La admira porque es linda, porque estéticamente es más bella, porque tiene más elasticidades, más posibilidades. Pero tenemos capacidades y entrenamientos diferentes para cosas diferentes. Ni tú eres mejor que yo porque tienes la edad que tienes, ni yo soy mejor que tú por los años que he cumplido. Tú eres una persona, yo soy otra. Tú vives un momento de tu vida, yo vivo otro. Y los dos coexisten y tienen que coexistir bien. ¿Cómo se hace? Como primera medida hay que vivir bien. Como segunda medida hay que cuidar la vida que tenemos. Cuidar significa alimentación, significa entrenamiento, significa la llave de la felicidad. La Universidad de Harvard hizo un estudio que terminó recién hace dos o tres años. Que se llama 100 años de seguimiento sobre la felicidad. Siguió a personas desde que tenían 20 años hasta que tenían 80. Los entrevistó cada año a cada uno de ellos, unas 2.200 personas. Haciendo preguntas como si se siente feliz o no. Y entre las cosas que informó de qué hace feliz a la gente, tuvo una arista que era determinante. Seguro que la felicidad depende de la cantidad y la calidad de nuestras relaciones interpersonales. No se puede ser feliz si no tenés una calidad y una cantidad de relaciones interpersonales. Con tus amigos, con tus vecinos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Tu felicidad depende de eso. Y tu longevidad depende de tu felicidad. Por lo tanto, yo te diría, ¿cómo se hace? La primera cosa yo diría, cuidá tus relaciones. Ocupate de tus relaciones. Ocupate de cuidarlas. Yo digo siempre. Y después de ocuparte de cuidar al otro, también ocuparte de cuidarte vos. Que es importante también. Así que comida, ejercicio físico, sueño. Sueño. Hay que dormir. Y hay que dormir bien. Con calidad de sueño, con continuidad de sueño. Con buena salud alrededor de todo lo que significa irse a acostar y dormir. Muchísimas gracias, Jorge, por estos minutos. Un verdadero lujo. Y ya invitamos a todos a que te vayan a ver mañana al Teatro del Galpón. Muchas gracias. Exactamente. Sobre todo porque tienen que saber algo. No hay nada que me rejuvenezca más que ver los ojos de los que me leen. Así que vengan, que me están sobrando ganas y años. Jorge Bucay. Muchísimas gracias. Volvemos con ustedes. Gracias. Saludos grandes. Muchas gracias. Qué tremendo. Un libro abierto. Un libro abierto. Un libro abierto.